¿Qué temas nos pones sobre la mesa? Pues creo que hemos platicado, Carlos, en varias ocasiones sobre los grandes desencantados o los grandes desilusionados con el presidente López Obrador, ¿no? Los ambientalistas, los periodistas, los activistas, pero creo que el mayor grupo de desilusionados o la mayor desilusión, más bien, se la deben haber llevado todos aquellos militantes de izquierda que creían, que pensaban, que soñaban que el primer gobierno de izquierda de este país iba a tomar una distancia del ejército, iba a llamar a cuentas al ejército. Y lo que hemos visto en los últimos dos días de parte del presidente López Obrador con dos de las grandes heridas que representan para la izquierda mexicana con medio siglo de distancia, ¿no? El 2 de octubre del 68, Tlatelolco y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Pues ver al presidente, pues ver al presidente de la república ponerse de lado de los que la izquierda acusa como los perpetradores, pues debe de ser, pues por lo menos desilusionante, ¿no? Y el presidente trae una racha de defensa del ejército en estos temas polémicos, porque lo vimos ayer, por ejemplo, decir que el ejército no fue el responsable de la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y quiso hacer por ahí una especie de irse por unos vericuetos retóricos para tratar de justificar, ¿por qué no? Dijo, es que ellos estaban siguiendo una orden de Díaz Ordaz, ¿no? Sí, es cierto, Díaz Ordaz, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero el ejército también pudo haberse negado a seguir una orden de que consideraban ilegítimas. Y luego dijo, es que no fue el ejército, sino el Estado Mayor Presidencial, que era un organismo técnico militar que estaba aparte. Y en realidad, no, el Estado Mayor Presidencial estaba conformado por integrantes del ejército mexicano que eran asignados a ese otro cuerpo, ¿no? Y había una rotación entre oficiales del Estado Mayor Presidencial que luego se pasaban a la Secretaría de la Defensa y vimos jefes del Estado Mayor que luego se fueron, por ejemplo, como comandantes de zona o comandantes de regiones militares. O sea, no es como que era una agencia separada allá en otro lado, ¿no? Pero el presidente pues lo quiere hacer, lo quiere pintar así para entonces decir, bueno, es que yo desaparecí del Estado Mayor Presidencial, entonces ya arreglé todo como si el ejército fuera un ente completamente ajeno. Y luego lo vimos redoblar hoy en la mañanera de nueva cuenta diciendo que en el tema de Ayotzinapa sí fue el Estado, pero que culpar al ejército es un exceso, ¿no? Porque realmente el presidente no ha logrado aclarar exactamente qué significa fue el Estado, ¿no? Fue el Estado como un refrán de quienes exigen justicia en el caso de la desaparición de Ayotzinapa, o incluso también si hablamos del 68, pues parece como un fuente ovejuna, ¿no? O sea, fue el Estado, pues sí, si fue el Estado entonces no fue nadie, porque es un ente demasiado abstracto. Pero para quienes realmente lo creen así, a la hora que dicen fue el Estado, en realidad se refieren a fue el defensor del Estado, ¿no? Y el defensor del Estado, pues por excelencia, es el ejército, no son las Fuerzas Armadas. Entonces, para el presidente decir fue el Estado, pero no fue el ejército, es equiparar, por ejemplo, al Estado con los policías municipales de Iguala Guerrero, cuando realmente no estamos hablando del caso. Pero de nueva cuenta vemos a López Obrador a hacer malabares, a hacer trapecismo, para tratar de no decir que está aceptando la verdad histórica cuando en realidad acaba de aceptar la verdad histórica, ¿no? Y decir, no admitir que finalmente lo que su gobierno encontró es lo mismo que encontró Peña Nieto. Los policías de Iguala entregaron a los normalistas de Ayotzinapa a los Guerreros Unidos y estos los desaparecieron, ¿no? De la misma forma en que López Obrador, pues no quiere culpar al ejército, pero al mismo tiempo culpar al ejército de lo que pasó en Tlatelolco para poder seguir abanderando esa causa. La falta de claridad de López Obrador sobre lo que significa el primer gobierno de izquierda frente al ejército mexicano, ¿no? Cuando había toda esta expectativa de que iba a haber una rendición de cuentas, pues finalmente va a quedar como una de las grandes deudas de su gobierno. Pero se inscriben en una larga... O sea, si nos ponemos a hacer tú y yo, Javier, así nomás de memoria, la lista de todas las incongruencias de esto, que sea, digamos que caricaturizado en las redes sociales como las maromas, pero que es mucho más que eso, ¿no? Son estos bandazos brutales ideológicos que ha dado el presidente en el poder. No acabas. Este es quizá uno de los que más lastima a la historia de la izquierda, pero hay muchísimos, ¿no? No, claro. Hay N cantidad, pero creo que lo que acabas de decir tú es muy cierto. Este es uno de los que más lastima porque es una de las heridas que lleva más tiempo abiertas. O sea, aquí estamos hablando que la izquierda mexicana ha soñado con alcanzar el poder desde el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver a uno de los líderes de ese movimiento estudiantil como Pablo Gómez, trabajar ahora en un gobierno que está tratando de cambiar la narrativa que su mismo movimiento construyó, ¿no? Trabajar ahora para un presidente que dice, bueno, o sea, es que a lo mejor no fue el ejército, ¿no? Cuando ellos llevaban medio siglo culpando a las Fuerzas Armadas de lo que había pasado en Tlatelolco, y no lo digo nada más por Pablo Gómez, lo digo por todos los que vinieron después tratando de que se hiciera justicia y que finalmente nunca lo lograron porque siempre veían que los presidentes de la República tenían el imperativo de no confrontar a las Fuerzas Armadas. Y resulta que cuando llegó un presidente de la República de sus mismas filas, tuvo exactamente el mismo imperativo que los anteriores. Te agradezco muchísimo, Javier, y te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos con... Perdón, perdón. Fue Javier Garza, analista y comentarista periodista. Si creemos lo que dice López Obrador en Las Mañaneras, Enrique Peña Nieto ha sido el mejor presidente de la historia. Primero dijo que le entregó a un país con muy buenas cuentas, luego que es un demócrata porque no se metió en la elección del 2018, y hoy lo exoneró por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que esa delincuencia tuviese vínculos con algunos militares o que los militares de la región se hayan enterado y no hayan evitado que desaparecieran los jóvenes y que hubiesen cometido el delito de omisión es otra cosa. A que desde el gobierno, desde arriba, Peña hubiese ordenado o el general secretario de entonces la desaparición de los jóvenes. No. No. Estas declaraciones llaman la atención porque antes de llegar al poder, López Obrador opinaba muy distinto de Peña Nieto, del ejército y del caso Ayotzinapa. Su movimiento político impulsó marchas para pedir la renuncia de Peña Nieto a la presidencia de México por la desaparición de los 43. En un tuit de noviembre de 2014, López Obrador escribió primero que abarca y esposa indiquen dónde están los 43 jóvenes acompañado del castigo a los responsables sin excluir a nadie ni a EPN, Enrique Peña Nieto. La página web del propio López Obrador es más contundente. Todavía se puede encontrar un boletín del 26 de abril de 2016 en el que se rescata esta declaración que hizo en Oaxaca. Dice Peña Nieto es cómplice de los responsables de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Él sabe lo que ocurrió pero encubre a los autores materiales e intelectuales de los sucesos. López Obrador señaló que es cada vez más evidente que participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal en el caso de los estudiantes de la normal y eso lo encubre Peña Nieto. Hoy López Obrador salió a exonerar al Ejército de la desaparición de los 43, al mismo Ejército que ayer exoneró por la matanza del 68. No se puede socavar una institución como el Ejército solo por el mal comportamiento de 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 de sus miembros. Y si por cuestiones políticas o ideológicas la consigna es fue el Estado, fue el Ejército y de ahí no salimos, pues yo les puedo decir en primer lugar de que fue el Estado, claro que fue el Estado, sin duda, porque el Estado pudo en su momento aclarar las cosas y no fabricar mentiras. Lo otro, el Ejército, a ver, eso pudieron haber participado algunos elementos del Ejército, pero lo que sucedió en Ayotzinapa tuvo que ver más con decisiones de autoridades locales. Gracias.